Esta instancia de participación que es organizada por el Consejo de la Cultura y las Artes a través del programa Se Crea y que cuenta con el respaldo del municipio local, tiene como objetivo promover el desarrollo, imaginar y crear de ciudadanos de 8 a 19 años a través del desarrollo de procesos creativos de aprendizaje y la generación de capacidades creativas. Artes, ciencias, tecnología y sustentabilidad son las temáticas que imparten estos talleres. Se enmarca dentro de lo que es el convenio que nosotros tenemos en el Consejo de la Cultura a través del programa Se Crea y nosotros por supuesto facilitando todo lo que es la infraestructura y el apoyo logístico también. La magia, el arte, la sustentabilidad, expresión corporal, expresión de sonido, vibraciones, en fin. Todo eso dirigido a, como bien lo dices, a todos los niños de la comuna. Los pequeños que participan activamente de estos laboratorios creativos destacan la motivación de sus profesores y las temáticas que están aprendiendo. Me pareció muy bien en taller porque me gusta y es entretenido. Muy bueno porque así podremos, o sea, algunos niños que no pueden salir en las vacaciones, pues ahí pueden hacer magia, divertirse. Es magia, entonces como dicen que la magia no existe, ahí podremos hacer igual magia, para que vean que existe. Voy a aprender a hacer magia. El programa busca desarrollar procesos que permitan el fortalecimiento de un pensamiento divergente y creativo en los pequeños de nuestra ciudad, brindándoles un espacio de aprendizaje en estas vacaciones de invierno. Las jornadas se desarrollan de lunes a viernes, de las 10 de la mañana hasta las 13 horas. Los interesados solo deben acercarse a la Casa de la Cultura de Iquique, ubicada en Baquedano 789.